Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari, ella es Sali y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. ¡Ali! Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traemos el vídeo con la batalla de favoritos. Hoy compiten mis 12 libros favoritos o algunos de mis libros favoritos porque ha sido imposible escoger. Obviamente muchos se han quedado fuera. Hoy traigo de ayudante a Ali, mi mano inocente. Ella va a ser la encargada de sacar todos los papeles para que no quede duda de que aquí no estamos haciendo trampa. Lo primero de todo, os voy a enseñar los libros que van a competir en la batalla de hoy. En primer lugar va a competir El Club de los Mentirosos, La Flor e Iluminada. Estos tres libros los voy a tomar como uno porque sí, porque ya es muy duro escoger solamente 12 y las trilogías y libros así que están compuestos de más volúmenes los he tomado como uno. Ya sabéis que me encantaron. Ha sido mi mejor lectura del 2020 y este es el primero en competir. Segundo libro, maravilloso. En segundo lugar tenemos a Mujercitas de Luisa Mayarcot. Ya sabéis que es uno de los libros que me han hecho ser lectora. Es uno de mis libros más queridos y va a ser un duro contrincante. Este parece un mapa. Cuidado, Ali. En tercer lugar tenemos Viento del Este y Viento del Oeste de mi muy querida Pélez Sebag. Es un libro que significó muchísimo para mí y hoy también está aquí. ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo va la lectura? ¡Venga, otro! ¡Ayudanta! En tercer lugar tenemos Suaves, La Noche de Francis Scott Fitzgerald. Una novela que sabéis que me encanta y que me vuelve loca. Esta que tiene la señora grande y el cuerpo está. En tercer lugar tenemos la trilogía original de Millennium. Solamente he cogido el primero, Los hombres que no mamaban a las mujeres. La chica que soñaba con un bidón de gasolina y una cerilla. Y la reina en el palacio de las corrientes de aire. Ya sabéis que Lisbeth Salander da nombre a este canal y en una trilogía que no me podía dejar en el tintero. Ahora tenemos La Soledad de los Números Primos de Pablo Giordano. Un libro que leí hace un tiempito y que me encantó. Es un libro que me tocó el corazón muchísimo y bueno. ¿Dónde el rata? Sí, la editoría se llama Rata. ¿La puede ver en Instagram y Facebook? Sí, lo puede ver en Instagram y Facebook. El siguiente libro es La Vegetariana de Han Kang, un libro que me apasionó. ¿O sea que solo come verdura? Solo come verdura y se vuelve loca. ¡Spoiler! ¡Oh, spoiler! El siguiente libro es... ¡Muy bonito! Cien Años de Soledad, uno de mis libros más queridos de todo... Se parece mucho al de Alicia, por su cortada. Sí. Porque aquí tiene alguna clase de paja. Pues eso. El siguiente es... ¡Oh, no! Mira, este tiene una espada como el de escala. El siguiente libro es Drácula, de Bram Stoker. Hace un tiempo que mamá le encantaba Drácula. Nos queda por aquí Jane Eyre, de Charles Bronte. Y dos que no tengo en físico, que tengo en digital, son La librería de Penelope Fitzgerald. Y los buenos de Hannah Ken, que es una autora que me encantó en su momento, que no menciono últimamente mucho y que debería de mencionar más a menudo. Dime, Ali. Aquí falta uno. Y súper importante, mejor dos segundos. Mi cuento. No. La taza. Bueno, Ali. La taza. Que tenemos que empezar. ¡No! Es que no me apetece serla. Quiero que me den los dos primeros papeles de esta batalla. Un papel. Voy a mirar. Y otro papel. Ha salido... Estoy nerviosa. ¡Drácula! Y la librería de Penelope Fitzgerald. ¿Qué pasa, Gabi? En esta primera ronda se van a enfrentar Drácula y la librería de Penelope Fitzgerald. Pero yo no lo entiendo. ¿Cómo se van a enfrentar luchando? Pues se van a enfrentar luchando. En mi cabeza tengo que decidir cuál de los dos me gustó más. Oh, por favor, que no sea este que estés de mata-mata. Drácula lo leí en el instituto. Fue un libro que me encantó. Que me pareció una pasada. Pero lo leíste en el recreo. ¿O lo leíste en clase y te reñó la profesora? Lo leí en clase y me reñó la profesora. Te digo... Venga, siéntate ahí. Es verdad que fue un libro que en su momento empañó todo lo que leí después porque nada podía superar Drácula. Y la librería ya sabéis que es un libro que leí hace un par de años, que me gustó muchísimo, que fue toda una experiencia. Lo escuché en audiolibro, vi la película, me encantó la historia. Para muchos es un libro muy triste, pero para mí... No sé, fue un libro que me encantó, me gustó muchísimo y me pareció especialísimo. ¿Qué pasa, Ali? No has traído mi favorito. ¿Cuál? No te acuerdas que había un libro de mí. En la librería, no te acuerdas que en la portada de la tacita... Vale, pero... No has traído y era mi favorito. Bueno, otro día hacemos tus batallas. Mi batalla de libros favoritos. Que son un montón. Creo verdaderamente que me voy a quedar con la librería. A pesar de que Drácula es uno de mis libros favoritos, creo que si lo releyera hoy me encantaría. Pero me parece que... Mis recuerdos son un poco apañados por lo muchísimo que me gusta la película. Y todos sabemos que la película no se parece demasiado al libro. Entonces, estoy segura de que si lo releyera hoy me encantaría. Pero la librería fue un libro que me gustó mucho. Me pareció muy especial. Me encanta. Me saca una sonrisa cada vez que pienso en él. Y en esta primera batalla se va Drácula. Tíralo por ahí. Y se queda la librería de Penélope Figuera. Dos papelitos. Venga. Este que no me... Venga, dale vidilla. Vamos a ver qué me has dado, ¿eh? ¿Cómo te debo la suerte? Me has dado la vegetariana. Que seguro que come mucha verdura y te invento a la vida vegetariana. ¡No! ¡Es milenio! ¡Es milenio! ¿Por qué no te gusta? ¿Pero cómo voy a escoger? ¿Por qué? Son muy bonitos. A ver, la vegetariana me gustó mucho. Es un libro que me fascina. Que me parece todo un viaje. Y... Me parece súper especial. Me parece un libro súper distinto. Y disfruté muchísimo con él. Pero creo que, aunque me da mucha pena desprenderme de la vegetariana, me voy a quedar con Milenium. La sensación de estar leyéndolo, de saber que estaba leyendo algo completamente diferente, completamente nuevo, con un personaje completamente diferente a todo lo que yo había leído. El enganche que me supuso el primer libro, el segundo que me tiró un día entero leyendo. Las ganas de que llegara el tercero. Me quedo con Milenium porque para mí la verdad es que es muy especial y su protagonista da nombre a este canal. Yo ya tengo una idea. Vale. Si te decidieras en uno que te... ¿Este se va? No me fío. Venga. Este te lo da. Venga, a ver qué me das. Dos buenos, ¿eh? Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Si tuvieras uno que te catase y este roto, te seguirías por el roto. Yo decidiría que te hicieras por el roto porque te da más pena. Vale. Me has dado 100 años de soledad y a ver qué me has dado. Porque 100 años de soledad... Es muy fuérbolito. Y la soledad de los números primos. A ver. ¿Lo te dije en soledad? Sí. Muy bien. Me encanta la soledad de los números primos. Alguien está acertando, ¿eh? Me encanta la soledad de los números primos. Es un libro que me gusta muchísimo, pero ya he dicho muchas veces que si fuera escritora daría un brazo por escribir lo que Gabriel García Márquez creó en esta novela. Me encanta. Es el libro que más veces he releído en mi vida. Estaba temiendo que me saliera, por ejemplo, con Jane Eyre o algo así. Pero este para mí es un claro favorito de llegar prácticamente al final. Así que se queda 100 años de soledad. ¿Uno? Este que se ve una P1. Me has dado Jane Eyre... Sere. ¿Qué pasa? Me has dado Jane Eyre y suaves la noche. ¿Cómo escojo yo ahora entre esto y esto? Yo te daría una idea. ¡Ay! Dime tú, ahora yo qué hago con esto. Yo escogería este porque es muy bonito y yo dejaría este porque es muy feo. Tiene colores... Mira, me han entrado hasta ganas de llorar y todo, ¿eh? Me la venta este. Esto es como escoger entre papá y mamá. Este libro me ha hecho ser lectora. Es un libro maravilloso. Estás leyendo una cosa y de repente estás leyendo otra novela completamente distinta. Es como la vida de eso. Este libro me hizo ser lectora. Es una maravilla. Me impresionó muchísimo. Lo leí. ¿Por qué te lo leíste en los cero años? Me lo leí cuando era muy joven. Cuando tenías por lo menos un año. Dos años. Tres años. Cuatro años. Cinco años. Me hizo darme cuenta de que la literatura es una cosa maravillosa y que se pueden hacer cosas maravillosas con los libros. Me descubrí a las hermanas Bronte. Lo he releído muchas veces y es un libro que me parece tremendamente especial. Tiene uno de los mejores giros de toda la historia de la literatura. Y por otro lado tenemos a mi muy querido Francis Scott Figuera. Cualquiera de sus libros podía haber estado aquí, pero Suaves la noche es una novela que me tocó el corazón de una manera muy especial. No puedes decidir por qué lo has dicho al principio. Me tocó el corazón de una manera muy especial. Es un libro que me encantó. Porque me gusta mucho. Que lo leí simultáneamente con una biografía de Zelda. Casi podía verles a ellos dos y ver cómo su matrimonio se desmoronaba. Y me voy a quedar con uno porque no queda más remedio. La culpa ha sido de Ali por sacar todos los papeles y creo que sintiéndolo mucho y a pesar... No, no leí, no tienes este porque es muy bonito. Tiene florecitas. Se queda Francis y se va Charlotte, pero... La culpa es tuya. Se va ella. Pues, ¿sabes qué? Que adiós tu canal. Lo voy a gobernar yo. Madre mía lo que acabo de hacer. Dame. Dame otros dos. No, no te pierdas. Venga, que tenemos que seguir. Vale, pero si coges ese roto... Venga, dame. Venga, dos. Solo te quedan tres. Venga. Aquí tienes tu bazú. Vamos a ver. Ahora me has dado... A ver cómo te portas, ¿eh? Me has dado los buenos de Hannah Ken. Qué viento del este, viento del oeste. Muy mal, Ali. No te moleste, que está muy roto. Es muy pena. Los buenos es una novela que me encantó. Creo que Hannah Ken es la autora contemporánea que más me ha impactado desde que he empezado con el canal. Es... Ve... Me... Me... ¡No me dejas ni leer! Tanto los buenos como ritos funerarios fueron dos novelas que me encantaron, que disfruté... La página está pegada. Que me encantaron, que disfruté un montón. Pero... Esta es mi señora de este canal. Viento del este, viento del oeste. También lo leí en el instituto. Me encontró... Me costó una barbaridad hacerme con este ejemplar. Es que por todo lo que significó, tardé meses en hacerme con este libro. Porque por aquellos entonces, en Cádiz, es que no teníamos el acceso a libros que hay ahora. Que vas a Amazon y hay 4.500 millones de libros. Es una historia que no tiene nada, pero que a mí me encanta. Y dio el pistoletazo de salida a que leyera muchísima literatura asiática. Me enseñó que la literatura era algo más que lo que yo había leído siempre. Estados Unidos, Inglaterra, España... Y me abrió completamente los horizontes. Es un libro al que le tengo... Tiene un valor sentimental incalculable. Y sintiéndolo mucho por Hannah Kane, se queda viento del este, viento del oeste. Y bueno, pues nos queda... Nos queda... Estos dos de aquí. El Club de los Mentirosos y Mujercitas. Yo no... Yo me quedaría con esta porque esta dice mentiras. Es muy mal. Vaya plan. Pues... Ha sido mi mejor lectura de este año. Son tres libros maravillosos y dudablemente buenísimos. Este tiene una lecites. Pero creo que me voy a... Creo que me voy a quedar... No sé cómo jugar quedarme. Cógete este que tiene especiales. Es un buen hombre. No sabría coger entre Mary Car y Luisa Mayalcón. Este va afuera. Este va adentro. La verdad es que es el libro que más me ha acompañado durante toda mi vida lectora. Yo soy lo que soy porque he leído este libro 50.000 millones de veces. Lo leí de niña, lo he leído de adulta. Me encanta. Y sintiéndolo mucho por Mary Car, se va a quedar. Mujercitas. Porque es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Así que nos vamos a la segunda ronda. Y en la segunda ronda tenemos Viento del Este, Viento del Oeste. Tenemos... Anda, yo pensaba que eso le era una ronda. Mujercitas. Tenemos Milenium. Cien años de soledad. Cien. Tenemos Suave es la noche. Y tenemos la librería de Penélope Fitzgerald. Dame dos. No me fío de ti. Dame dos. Venga, rápido. Tenemos aquí la librería de Penélope. Lo último que has dicho. Y Viento del Este, Viento del Oeste. Pues sintiéndolo mucho por Penélope, me quedo con Viento del Este y Viento del Oeste. Ya sé por qué, porque me da mucha pena porque está roto. Me da mucha pena porque está roto. Y a ver, la librería me encantó, pero este libro tiene un valor sentimental para mí que es absolutísimamente incalculable. Así que se queda Viento del Este, Viento del Oeste. Bravo. Dame dos. Me has dado suaves la noche y espero que no me hayas dado cien años de soledad. O me divorcio de hija. Pues uno será. Pues uno será. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto para mí era la final. ¿Qué hago yo con esto? Pues no lo sé. Como antes has tirado este, pues tira este. ¿Qué no sé? Coge este, que es muy bonito. Se parece a mi libro porque tiene estas casas así. Se va a quedar García Márquez, pero... Pero... ¿Quieres García Márquez? ¡Qué sufrimiento! ¿Quién es García Márquez? Se queda Gabriel García Márquez, pero... A ver. Perdiste. En fin. Sin comentarios. Nos quedamos a García Márquez. Y fuera. Fuera suave de la noche. ¡Dame dos! Esos son los últimos, ¿eh? ¿Quién hay más? La tercera, la terror de... Y nos queda Millenium. ¡Millenius! Y Mujercitas. ¡Muuu! ¡Decídense por Mujercitas, que es muy bonita! Me encanta la saga Millenium. Tiene una de las protagonistas más fuertes y más geniales, creo que de toda la historia de la literatura. Pero es una contra todas las hermanas Marge y se quedan las Marge porque están en mi corazón desde hace muchísimo. Yo no te he decidido la segunda ronda, que lo sepas. ¿Se va a Millenium? ¡Millenius! ¡Fuera! Y se queda Mujercita. Ya sé por qué, ya sé, la escritora de Millenium se espiró en Star Wars. Y ahora vamos a ver, ¿qué haces? Tercera ronda. Tercera ronda. Y última. ¡Jo! Venga, dame dos. Pues va a salir sí o sí este. Venga, dame dos. Más te vale. Son tres. Son tres. No, pero me tienes que dar dos. Me has dado... Viento del este, viento del oeste. Te va este, que está un poco roto. Y me has dado... Cien años de soledad. Menos mal. ¡Quédate con este, que es muy bonito! Se queda... Me encanta esta novela. Es mi top cinco de novelas, yo creo. Pero se queda Cien años de soledad. Porque es que tiene que ser así. Es que es maravilloso. Es único. Y para mí tiene un valor también sentimental y literario incalculable. Y hay que escoger el favorito, Ali. Más bien... ¿Mujercita o Cien años de soledad? Me alegra que mi criterio literario no haya cambiado. Pero después, con todo lo que he leído, al final se queda aquí lo más significativo para mí. Es verdad. No me vamos a hacer esa cara. Mujercita o Cien años de soledad. Y aunque quiero muchísimo a las hermanas March, Macondo nunca me ha abandonado. Es una historia que me encanta. Lo he releído mil veces. Es una historia que yo entiendo que no le guste a todo el mundo. Pero es que yo creo que este libro es un libro perfecto. O sea, para mí no tiene ningún pero. Me encantó. Todas las veces que lo he leído, me ha encantado. Lo tengo en las manos y me está entrando ganas de leerlo otra vez. Y verdaderamente, si yo escribiera, este es el libro que me gustaría escribir porque me parece una pasada total. Así que se supone que este es mi libro favorito de todos los tiempos. Lo vamos a celebrar con un té. Muchas gracias, Ali, por tu ayuda. Choca. Siguiente semana, mi edición de mis libros favoritos. Esto ha sido todo por esta semana. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece. Si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!